ah joder Hola que tal amigos moteros y moteras estamos aquí con Salvador mejor conocido como el mexican bikers and fighters y pues está regalando aquí en Rock Mar Motos unos cascos, unas llantas que la verdad estuvo buenísimo y también hubo hot dogs ahí se ve por cierto también hay de hay de carnes por si quieren y bueno la verdad los invito a que pasen a su canal porque la verdad está muy muy bueno él es el de los que me inspiró a subir los míos así que mis videos y pues ya escucharon banda, a Diana pasen a su canal suscríbanse al vídeo y también al de ella y pues los esperamos con los siguientes videos ahorita estamos en Rock Mar Motos si ustedes están viendo el video probablemente ya se perdieron la rifa pero pues que tengan un bonito día todos ustedes y un saludo a todos ya saben pasen por su canal hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!